En 5 millones de dólares estaría valorada la fortuna de la bellísima actriz de 44 años, Marlene Favela. Mientras tanto, William Levy ha acumulado en su cuenta bancaria la nada despreciable cantidad de 8 millones, demostrando que es uno de los actores más cotizados del mundo del espectáculo. Pero, ¿por qué este par no pudieron chambear juntos? Cuidado con el ángel es una telenovela de Televisa que se grabó en el año 2008, la cual protagonizaron Maite Perroni y William Levy. Sin embargo, aunque muchos no lo sepan, la actriz que fue pensada y que iba a ser el protagónico era la bellísima Marlene Favela. Sin embargo, ella mantuvo durante muchos años en secreto qué fue lo que realmente pasó, es decir, ¿por qué de la noche a la mañana simplemente ya no quiso grabar con el cubano? Uno de los primeros misterios tienen que ver con lo que ella misma dijo hace unos días a través de su canal de YouTube, y es que no sintió una buena vibra. Pero por parte de la producción, pues ella ya había pasado por todos los casting, pruebas de actuación e incluso ya había sido sometida a los cambios de imagen pertinentes. Sin embargo, un nuevo llamado por parte de la producción la habría hecho dudar y cambiar su decisión. ¡Híjole! Esa historia suena medio rara, ¿o no? En segundo lugar, otra de las especulaciones más sonadas sobre esta decisión tiene que ver con la mala fama que da poco el güero se ha ido creando. Y esto porque se ha dicho que él, al muy estilo de Mario Cimarro, es un pocas pulgas a la hora de chambear. De hecho, no olvidemos que en su última producción, Café con Aroma de Mujer, recibió muchas críticas. Pues en Chisme No Like se contó que él en Colombia se la pasaba de fiesta en fiesta, que llegaba crudo a las grabaciones y además sin haberse aprendido por completo el libreto. Por lo tanto, es posible que Favela no haya querido exponerse a un mal rato con el cubano y por eso se haya marchado. ¡No manches! El tercer misterio, aunque por supuesto solo, es un rumor. Tiene que ver con la posibilidad de que entre estos dos actores haya surgido algún tipo de química, y no precisamente laboral, sino una que involucra una pasión prohibida. Para nadie es un secreto que William es todo un galán, considerando uno de los actores más bellos y sexys de la televisión. Y bueno, de la protagonista de Gata Salvaje, ni qué decir, es una chulada de mujer, de pies a cabeza. Por lo tanto, no es descabellada la idea de que este par se haya gustado mutuamente, algo que quizá a la larga no le agradó del todo a Favela. Pues no olvidemos que en esos momentos, Levy tenía una relación con la mamá de sus hijos, por lo que es posible que al final, la actriz decidiera dar un paso a un costado, para no meter la pata con un hombre comprometido. ¡Ándale! Pues si de veras pasó eso, Marlene se merece todos los aplausos del público. Finalmente, sobre la versión que maneja la mexicana, agregó lo siguiente. Nunca voy a saber si fue una buena o mala decisión, lo que sí sé es que quien la hizo le quedó maravilloso. Hicieron una pareja padrísima, se veían hermosos juntos y a la novela le fue muy bien. Dijo la famosa refiriéndose a Maite Perroni. Pues sin duda, aunque ella lo hubiese hecho igual de bien, los productores la atinaron al reemplazar a Marlene con Maite. Pues ella y Levy hicieron una pareja maravillosa, la cual demostró mucha química desde el inicio y también les fue que hasta fueron vinculados, sentimentalmente, durante las grabaciones. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cuál de las tres razones crees que sea la real acerca de por qué Marlene no quiso trabajar junto a William Levy? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.